Que la buena vibra se contagie, que la buena onda llegue al sol y que las cosas bellas de este viaje pinten de color tu corazón Buenos días para todos, amigos. ¿Cómo les va? Mañana de jueves, la de hoy, penúltimo día de la semana, se nos va el sexto mediano. ¿Cómo andamos por la matina? Bien, ¿usted? ¿Cómo pasó? ¿Qué pasó? Nada, todo tranquilo nomás. Ya arrancó acodado, como diciendo. Bueno, me voy preparando para lo que se va a venir. Todo bien nomás. Acabo de cruzar el umbral de la puerta hace cuestión de tres minutos aproximadamente y me reciben con la noticia de que alguien, no sé quién, en el programa de La Marca, reclamó que yo no saludaba a los muchachos. Ni a Manuel ni a Manuel. ¿Y qué problema hay? ¿Estoy obligado a saludarlos? Escuchame, vos siempre fuiste así. ¿Cómo te conocimos en Salto? ¿Cómo te decían? Nadie me dice mi simpatía, ni mucho menos, por lo tanto, no estoy en ninguna obligación, ni ética, ni moral de saludar. Para empezar. Para empezar. Me quitaron la posibilidad de ver el pronóstico del tiempo. Para empezar, y esto es culpa y responsabilidad directa del señor Panice. En segunda instancia, vuelan batería por acá, detrás de esto, televisión en vivo. En segunda instancia, segundo punto, nos quitaron los diarios. Y usted lo reclamó acá en reiteradas ocasiones, no lea los diarios al aire, ¿qué hacen? Se te llevan los diarios. Y decís que ya que le puso aire acondicionado y que el ventilador... No solamente tiene programa con aire acondicionado y en excelente condición. Están todos los mismosos al otro lado. Me pusieron dos monitores ahora. Están todos los mismosos. ¿Vos te bajaron? ¿Viste cómo estaba en la A? Usted tiene que mirar la antena satelital ahí. Eso es lo que ve usted de monitor para ver dos monitores. La verdad que tenés razón, lo bajaste. Ya juega el estudio de la A. Acá están aplicando la regla a los más viejitos, ¿viste? Los más viejitos es que se vaya, sí, va a internarlo, no sé, hace algo. ¿Ves a principio? ¿Ves a principio? No, por eso, segundo monitoreo. Disfruten esto, este añito nomás, porque después viene un pala B. Bueno. Cuando aparezca alguien más, ¿viste? Y así vamos. Así vamos. Sí, están quedando los mismosos al otro lado nomás. Jorge Rodríguez. Tal cual, tal cual. El Nick. O sea, cuando te pasan para acá, ¿viste? Cuando vienes Jorge y dices, che, mirá, vamos a pasarte. Está, marchaste. Sí, sí. ¿Quiénes usan este estudio? Y después de acá, ¿por dónde vas? Notamos a mis enografía y todo. Exacto. O sea, ¿quiénes usan este estudio? Nosotros, para quienes no saben, nosotros con el programa de la mañana. El Agüita, ¿no? Que tiene Marta. El Agüita. Exacto. Y Víctor Hugo Solís, que tenía los juegos. Así le fue. Notamos ya. Así le fue, más o menos, de la crónica de una muerte anunciada. Agüita, te mandamos un saludo. Bueno, suerte en pila. Bueno, bueno. Sí, complicada. Bueno, qué mañana, ¿no? Noticia por todos lados, pero una de las que acapara la atención tempranito es que habrían intentado que explotaran autos frente a la casa presidencial, ¿no? Frente a la residencia de Suárez. Hay amenazas de todo tipo. Fue amenazado también de muerte el periodista Gabriel Pereira. Viene complicada la cosa. Realmente viene complicada. También se está tratando de atar cabos, ¿no? Con relación a varias de las cosas que públicamente se han manejado en los últimos días. Se habla del tema de los audios de Beatriz Argimon. Hay denuncias en Fiscalía. Vivo, dale, con los audios. Hay denuncias en Fiscalía. Salió este muchacho, ¿cómo era el apellido? Sí. Cristino, Fernando Cristino, en sus cuentas de Instagram. Instagram hizo una especie de vivo, hizo en realidad cuarenta y pico de minutos, donde mirándole a la cara a Beatriz Argimon, dijo, a mí me quedaron una cantidad de interrogantes. Y radicó la denuncia y la incluyó en esa denuncia. No, no. Este pibe, vos viste, este pibe como... No, no, no. O sea, está... A ver, es democracia, todos podemos hacerlo, expresarnos, pero ya le gustó. Le gustó, aparte está haciendo puntos como para entrar, porque Tinelli lo lleve, viste, como el conflictivo. Pero Tinelli no va más con eso. ¿Eh? Y bueno, hay que decir, avisarle, entonces, porque él le está haciendo puntos como, vamos a traerlo, que está... Y bueno, yo creo que, bueno, que ahora, indudablemente hay que llamarlo, bueno, investigar todo y realmente si hubo o existe algo, bueno, la justicia va a ser. Otro que habló también, salió el Tava. El Tava, pegarle a... Dijo, me imagino que con estos números, el señor Largañaga ahora cree que no es motivo como para solicitar la renuncia del Ministerio del Interior. A ver, a todos los foquitos, a ver, como hace tres meses que están hombres en el gobierno, esto que empezaron hace tres meses a matarse. A lo que dice Tavares Vázquez es que durante todo el tiempo en que estuvo Bonomi al frente del Ministerio del Interior, Bonomi, durante todo el tiempo que estuvo, permanentemente la oposición solicitaba la renuncia del Ministro del Interior porque no estaban dadas las condiciones, no había garantías. No se estaba trabajando bien, los números no reflejaban lo que la población quería en materia de seguridad. Dice Tavares Vázquez, pasaron tres meses, cada vez la cosa está peor, no es que haya mejorado, por lo tanto, ¿qué dice la reñaga ahora? ¿Y es que hizo? Es motivo para solicitar la renuncia del Ministro. ¿Qué hizo cinco años él? ¿Qué tuvo? ¿Pintado tuvo? ¿Dónde estaba? Con todo respeto, ¿no? Él no era el Ministro del Interior. Y ahora habla suelto así... Él respaldó en reiteradas asociaciones a Bonomi. Pero y habla suelto de como si ya está, que se liberó y todo lo que pasó para atrás. ¿Por qué no habló del MIDE? No, convengamos que ese es el beneficio de la oposición. ¿Por qué no habló del MIDE? Bueno, convengamos. ¿Por qué no habla? Te paso esto, mirá algunos datos que traigo ahí. Búscamelo, Dieguito, si lo podemos abrir. ¿Te acordás que te dije que había una automotora que habían descubierto? Una automotora dentro del Ministerio que él ahora da, ahí tenés, cuando en el año 1980, bueno, 2004, del 90 hasta el 2004 que estuvo Jorge Valle, había en el gobierno algo de 600, 700 vehículos. ¿Sabés cuánto hay ahora? ¿Cuánto? ¿Cuánto hay ahora? Más de 20, casi 20 mil vehículos que pusieron en automotores que andaban todos en auto. ¿Qué es lo que compraron de vehículos? En la Administración Central solamente... Pero, escuchame, en 15 años, no sé. Por eso pregunto, ¿en solo la Administración Central sin contar intendencia, me imagino, no? Todo, no, 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 solo la Administración Central. Solo la Administración Central, lo trata de buscar ahí, no... En la mañana más temprano en cuanto a lo rapidísimo. Bueno, tal vez. ¿Eh? ¿Cómo decís vos? No, qué sé yo, viste que están complicadas las cosas. Tres noticias, dice. Abrí una y hablamos de esa. Ah, esta es la última. Mirá, esa, esa tengo que hablar. Esa tengo que hablar. Esa es el presidente, esa tres. Ay, no me abre la que quiero yo, divito. Pero no le pasaste, dice. ¿Eh? ¿No le pasaste? No, no pasé, sí. Ahí estaba, lo tengo acá, mirá, lo tengo... Lo voy a leer, porque quiero que la gente, claro, que la gente sepa de qué estoy hablando. Javier García encontró en el Ministerio de Defensa una automotora. De 400 automóviles oficiales en el año 2000, había en todo el país 871 unidades. Al 30 de junio del 2017, ahí está, ¿no? Había 14.648. No, no sea malo. 15.000 autos, ¿cuánto? En 15 años, no sea malo. Ahí está. Esas son cosas que realmente uno agarra y no entiende. 15.000 autos tiene la... Y no lo dudo, no lo dudo. ¿Y dónde están? Que compraban autos, por ejemplo, ¿compraban autos para qué? ¿Dónde están? ¿Están parados? Bueno, había tres que iban en el Emide, ¿no? Sí, siguen habiendo. ¿Sigue de tanto? Sí, siguen de tanto. De 70.000 cada una. Sí, sí. ¿Esa va a remato? Ya lo dijo Barto, no remate, creo que va a una especie de venta. Bueno, se supone que son vehículos demasiado caros para la función que se iba a cumplir con esos vehículos. Por lo tanto, se tomó la determinación de venderlos y después habrá que comprar algún vehículo nuevo. ¿Y lo otro? ¿Sabía el otro todavía la frutillita? ¿Cuál? No quieren comprar el avión. Dicen que es demasiado viejo y nos pagan 1.300.000 dólares. ¿Y cuánto gastamos por ese avión? ¿No te acordás o no? Tres millones, Fonón. No, 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 no. Lo que pasa es que tuvo un sobrecosto considerable el avión por el acondicionamiento para los traslados de emergencia. No fueron demasiado los que se hicieron, pero algunos sí se realizaron. Claro, el equipamiento, el avión estaba equipado para eso. Tenía la doble función de avión presidencial, que ahí sí casi que no tuvo uso en ese sentido, y después para vuelos sanitarios de emergencia. Bueno, bueno, si hablamos de ahorrar todo eso, más adelante voy a hablar, porque digo, las cosas hay que decirlas. Voy a investigar, voy a investigar, porque viste que hay que investigar todo, pero dice que en el ministerio de, como ahora, donde está la rañaga, se mandaron a hacer 200 tarjetitas, pagaron 17 palos por 200 tarjetitas. ¿Es una impresora que...? Pueden tener bordes de oro. ¿Eh? Pueden tener bordes de oro. ¿Cómo bordes de oro? Sí, ¿por qué? No, sea, malo, si estamos hablando de que esto agarraron con 800 autos, hay 15 mil, que los compañeros compraron 15 mil. Bueno, no sabría decir en tema proporción si es demasiado o si es poco para la cantidad de sectores, direcciones, administraciones, empresas, ministerios que hay, públicas, ¿no? No solamente de administración central, sino que públicas, porque acá convengamos que se habla de el Estado, el Estado en general. Bueno, el Estado en general incluye entonces las intendencias, porque las intendencias son parte del Estado. Y no sé si es tanto. A ver, si uno piensa en el poder de compra de los uruguayos en general, pongámosle año 2000, 2001, era muy difícil conseguir o comprar un auto. Hoy hay muchas más herramientas, muchas más facilidades, y se ve que muchas familias tienen incluso dos, tres vehículos. Por eso digo, la facilidad o la capacidad de compra de vehículos para los uruguayos ha mejorado mucho. Ahora, ¿hasta dónde son necesarios 15 mil? Ahí sí no sé. Pero no sea malo, como también el semilla que dijo, están todos en Miami, todos con autos, que no sean malos. Pero, a ver, es un tema de inclinar las estadísticas a favor. Claro, indudablemente que los sueldos, y luego una crisis, 2000, 2004, indudablemente que comenzamos a salir de la crisis, y tuvimos los mejores años en donde vendíamos o no. Le tiramos una semillita para arriba, semilla, y se vendía o no. Le tiramos una chuletita y se vendía o no. Éramos el granero del mundo, más que el argentino. Claro, bueno, ahí está. Pero después pasó. Y eso también, ¿qué pasa? Mucho dulce, mucho dulce en dulce. Porque, digo, entramos a ver todo acá. ¿Sabés qué? También al Sodre lo embargaron también. Habían contratado un lugar para dar clase y no pagaron el alquilerco durante dos años, un año y pico, y de 17 mil dólares o algo de eso que era todo, pasó a casi 100 mil dólares, Rodrigo. Pero, ¿qué tenían? ¿A quiénes contrataban? Porque vos tenés que tener gente capacitada en cada lugar. Se supone que tiene que ser gente de dueña. Entonces, el que llega, no ve en un currículo, no ve en una persona, no hay un control. Bueno, así es la política. Siempre fue así. ¿A usted le sorprende eso? No, no, pero me sorprende que a nivel... O sea, que... Usted me dice que no existió nunca el clientelismo político. Que allá, no te digo que están todos los más capitos, porque esos son los crás de la montaña. Primero, usted me dice que nunca existió el clientelismo político. Siempre. Y va a seguir existiendo. Segundo, ¿usted creyó que el clientelismo político no iba a estar cuando asumió Frente Amplio? Bueno, pero eso no. Es una cuestión que atañe a todos los partidos. Es transversal a todos. Claro, el medio que tiene casi... A ver, yo llego al poder, pero no voy a llegar al poder por cuenta propia. Porque si soy, no sé, supongámosle candidato a la intendencia, ¿sí? Y hago campaña solamente con propuestas, no me vota nadie. Vos lo primero que tenés que hacer es empezar a sorrir y saludar a la gente. Le pregunto yo, ¿cuántas personas van a poner su voto el día de las elecciones obligatorias, departamentales, nacionales o balotage, pensando en los proyectos y propuestas? ¿Cuántos? Lo leen, decí que leen. ¿Qué porcentaje? Lee, conoce el programa, los proyectos, qué presentó, qué es lo que propone cada uno. ¿Cuántos? Bueno, pero la gente lo que quiere, cuando va a votar. Por ejemplo, a nivel de todas ciudades. Quiere que vos le arregles las calles, quiere tener luz, quiere que le saques la basura, ¿verdad? Sí. Bueno, pero se supone que a cualquier candidato a la intendencia que votes, esas funcionan. Esas son el ABC. O sea, eso ni siquiera tiene que estar dentro de los proyectos porque es una obligación. Mantener el barro, no arreglar las calles, no levantar la basura, están quemados por todo. Por eso la gente reclama lo básico, para eso te cobran. Te cobran el impuesto a la luz, al alcantarillado, al barrido, a todo, todo te cobra. El Estado te cobra, te cobra. Bueno, te tiene que dar lo mínimo. Si no compres lo mínimo, está. Después de lo otro, según el presupuesto que tenga, es a ver qué obras se pueden hacer por la ciudad. Ir haciendo calles que sean más durables, ir arreglando los espacios públicos. Y después la otra parte sería traer inversiones o trabajar, en el caso nuestro, en turismo. O defender la naranja o defender acá, en esta parte que es muy ganadera y que es también de oveja, ¿no? Sí, más hortícola, ¿no? Más hortícola. También defender todo eso y después el turismo. Vivimos el turismo, no. Tenemos 11.000 camas casi igual que las que hay en hoteles en Punta del Este. Hoy vacías. Bueno, ahí está. No están trabajando. ¿Y qué tenemos que hacer? Traer turismo. Traer turismo. Pero si en la de más. Está bien, pero a lo que voy yo es. Candidato a intendente. Cualquiera. Yo, usted, quien sea. Candidato a intendente no llega a ser intendente por cuenta propia. Solo. No llega. Necesita apoyo, necesita respaldo, necesita asistencia económica. Porque una campaña política no es barata, ni mucho menos. Tiene una cantidad de costos, no solamente costos publicitarios, sino que costos de organización, de eventos, de lo que son los actos. Bueno, todo eso tiene un costo. Y llegado el momento, si a mí me eligen, yo tengo que devolver ciertos favores de personas que me dieron el voto de confianza y dijeron, bueno, yo te voy a apoyar, te voy a ayudar de alguna manera. ¿Qué está diciendo? ¿Que acá hay periodistas o hay cosas que responden a...? No, no, estoy hablando de periodismo. Estoy hablando de que siempre, en todo sector político, en todo partido político, pasa lo mismo. Nada, ninguna ayuda es gratis. No existe. El cuarteto lo dijo, nada es gratis en la vida. Y esto funciona también o aplica en la política. Bueno, está, pero por esa... Quien te vaya a ayudar ahora, mañana te va a pedir algo a cambio. Me va a decir, bueno, pero yo te ayudé para que llegáramos acá. No entendemos, el presidente llega con el apoyo de todos los multicolores, porque algunos se han olvidado ahora, ahora miran para el otro lado. Sigue siendo el gobierno del Partido Nacional. Claro, ¿eh? Pero llegó con la... Llegó con la ayuda, por supuesto, de otros partidos. No estaban ahí. Y la mayoría la seguimos teniendo con los votos de... También. Con los cuatro senadores de Colorado. ¿Cuántos senadores tiene el Cabildo? Es lo que llaman una mayoría ficticia, ¿no? Porque en realidad hoy es mayoría, mañana pueden ser. Ahí está, con los cuatro nomadas ya no hay mayoría en el senador. Sí, tiene 13 senadores, aparte de la señora. ¿Eh? 13 senadores. Bueno, 13 senadores. 30 y... Necesita, claro. 31, perdón. Claro. Y solamente con Cabildo, ¿cuántos senadores tiene Cabildo? ¿Cuatro o cinco? No, senadores no. Senadores tiene más el Partido Colorado. ¿Cuántos tiene cuatro? Y tiene menos. ¿Cuántos senadores tiene? Usted tiene dos. ¿Eh? Dos senadores. Bueno. Sería 13 y 2, 15. Tampoco le da. Pero ahí vota que... Argimon. Claro. Está presidenta de la... O sea, que es parte fundamental que esto se lleve bien para sacar adelante los proyectos que hubo. Pero vos no te olvides de que también uno de los proyectos de la calle era bajar el presupuesto del Estado. 900 millones de dólares. ¿Y ahí salieron todos a protestar? No, que va, va. O no. ¿Quiénes salieron a protestar y a hacer contracampaña a eso? Pero todo el mundo ve que está superpoblado esto. El que no trabaja en el Estado ahora. La mayoría de la gente miramos cómo vemos cómo se pelean por entrar en el Estado. Y cómo intentaron en la antena... Siempre fue un anhelo de muchos uruguayos. ¿Meter 800 para adentro a la semana también o no? Siempre fue un anhelo de muchos uruguayos, ¿no? Y que dice, bueno, yo sueño con ser empleado público. Bueno, ahí está. Pero el hombre dijo eso, le dijo el actual presidente, y bueno, le llovieron de todos lados. Como también te dijo que iba a ser austero. Entonces también, si decimos acá que va a ser... Lo defendemos y todo, hay que ser austero porque yo no puedo ser. Ya te dije 200 tarjetitas, 17 palos. Sí, me dijo. Y un cuadro, 110 mil pesos. No sea malo, Rodrigo. No sea malo. ¿Quién hizo ese cuadro? Van Gogh. ¿Eh? Pero está... No, Van Gogh le vale bastante. La noticia que me pasaste ahí de la diaria es... Está abajo también. Yo no puedo creer, porque esto hay que investigarlo a ver si es verdad o no, que mandaron a hacer un cuadro del presidente, que está bien, que es mi presidente, que tiene que estar en todos los lugares públicos, ¿verdad? En algunos lugares tiene que estar el presidente de la República. Pero no va a gastar 110 palos en un cuadro. ¿Quién lo pintó? Sí, capaz que es un cuadro. ¿Picasso? ¿Eh? ¿Es un cuadro importante para...? Bueno, y si pedimos autoridad y pedimos que no íbamos a hacer, o no se van a hacer las cosas que hacía antes, lo primero que tiene que hacer es mandar para traer ese cuadro. Decís, loco, no. No te podemos pagar 110 palos por un cuadro. ¿O no? Pero es un cuadro que tiene valor patrimonial, cultural e histórico para el país. Capaz que... No sé, no sé qué cuadro es. ¿Qué cuadro es? Un cuadro... Sí, ¿de cuándo manejás prensa? A vos te estás preguntando a mí. Pero es un cuadro, 110 palos, Jorge. Sí, hay que ver qué valor tiene, porque a ver... Es la selección uruguaya. Si vos me decís que es un cuadro pintado por Van Gogh, es baratísimo, 110 mil pesos por lo que pagaron. Bueno, tal. Si es un cuadro de Juan Manuel Blanes, que estaba en poder de alguien, de un privado... Mañana averiguo a ver quién es el que pinta el cuadro. O es una foto. O es una foto. Hay que ver el trasfondo también. Bueno, mañana vamos a traer el papel y a ver quién... Antes de hacer la pausa, esto llegó de un televidente, me están apurando, esto llegó de un televidente, no es idea mía, ni mucho menos, dice, ¿qué pasa con el audio? ¿Se lo llevaron los gordos? ¿Dónde? Parece que no nos están escuchando. No, no, salió perfecto. Que nos aclaren dónde o hagan lo siguiente, suban el volumen, el control, suban el volumen. No, pero debe ser el... ¿De dónde están mirando? Bueno, que nos aclaren... Igual, ¿cómo hacemos para preguntarle si no nos está escuchando? ¡Qué lindo! GenNacol, primer matriz de colágeno con la exclusiva tecnología Aminolog Secuencial. GenNacol aporta al organismo la cantidad y concentración necesaria en aminoácidos para producir los cinco tipos de colágeno estructural que nuestro organismo regenera y necesita a diario. GenNacol, 10 veces más rápido en su acción. Fénix, pensando en la familia. En este momento te presentamos nuestra línea más conveniente. Salto Grande, chorizo parrillero, 4 unidades a 89 pesos. Morcilla zarada, 4 unidades a 79 pesos. Frankfurters, super largos, 8 unidades, 89 pesos. Pedilos en todos los comercios de tu barrio. Fénix, pensando en la familia con su línea Salto Grande. Más conveniente. Para tus compras, nada mejor que encontrar todo en un mismo lugar. Por eso, en Autoservicio AIS encontrarás panadería, carnicería, fiambrería, verdurería y mucho más. Con la mejor atención, calidad y los mejores precios. Visitanos en Apolón 1940, Autoservicio AIS. Puerta al Este, Red Pagos. La mejor y más rápida atención. 19 de Abril y Gutiérrez Ruiz. Y ahora también, Casa de Cambio. Muy grata a la empresa, que siempre que necesito me ayuda. Y muy contenta estoy. Muchas gracias. Comarca siempre ha estado presente en todas las instancias de densidad de mi vida. Y este premio, bueno, me otorga un gran honor de haber sido elegido para recibirlo. Bueno, felicito y espero que siempre esté presente en los otros momentos de vivir. Hace mucho tiempo que no soy socio de Comarca. Aproximadamente creo que 18 o 19 años. Muchas gracias por todo. Me gusta mucho esta casa. Yo siempre estoy haciendo crédito acá. Porque es el único que tiene, solo palabras de agradecimiento. Muchas gracias. Ser una de las beneficiadas con este premio de Comarca. Es donde los socios hacen mucho salto y muy contentos. Siempre han solucionado los problemas míos cuando los necesito. Y gracias Comarca. Y a seguir. Comarca. Tu cooperativa, amiga y solidaria. Casa Jaco te invita a renovar tu casa en este otoño. Mes de descuentos especiales en... Juego de living, juego de patio, lavarropas, heladeras, freezer, equipo de audio, televisores. Además, plancha, tostadora, licuadora, batidora. Ahora es el momento de cambiar. Casa Jaco. Blandengues, esquina Parque Solari. Todas las tarjetas y créditos. Energimundo es un proyecto museístico interactivo sobre energías renovables. Para todo público, inclusivo, sustentable y dinámico. Tiene un desarrollo en espacios cubiertos y al aire libre. En él se usan diversas tecnologías para sus exhibiciones. Salto Grande decidió crear este proyecto con el objetivo de inspirar y educar sobre la importancia de las energías renovables. Un centro de referencia del conocimiento científico y tecnológico. Marca identificatoria en el norte del país. Energimundo. Acá vive el futuro. En este otoño, Gomería Varela presenta plan recambio de cubiertas. Para motos Nayasa de 18 a 1.600 pesos y de 14 a 17 a 1.400 pesos con cámara y colocada. Para autos, Firestone 175-7013 a 10.600 pesos. Y 175-7014 a 11.600 pesos. Todas las tarjetas. Gomería Varela. Plan recambio de cubiertas al mejor precio en la ciudad. Horario de 7 a 19 horas. En Varela 835. Otoño-Invierno en Supersalto. Recibimos la temporada con grandes novedades. Inauguramos nueva producción de roticería y panadería. Nuevos productos. La mejor calidad y mejor servicio. Todo lo que necesitas está en Supersalto. Todos los mediodías solicita tu almuerzo a domicilio sin costo a través de nuestras redes sociales o WhatsApp al 099-001-481. Supersalto se renueva siempre. CACZON. Te ofrece más. No te quedes afuera. Optatmólogo gratis. Aparato de rehabilitación gratis. Camping en La Paloma gratis. Asesoramiento judicial gratuito. Becas de alojamiento en Montevideo gratis y más. Mucho más. Te esperamos en Uruguay 745. De 8.30 a 18.15. CACZON. 11 y 25 de la mañana. Estamos ya de regreso. Bueno, hay varias consultas por acá de varios temas al respecto. Hicimos el chequeo. El audio está saliendo bien en todos lados. Así que suba el volumen, señora. No seas malo, Vector Hugo. En el gobierno de Valle nos mató de hambre. No seas malo. En otro mensaje dice, buen día. Yo pensé que sí, Rodrigo, que iba a cambiar el frente cuando ganó. Si siempre criticaron el clientelismo de los partidos blancos y colorados. Eran iguales o peor. Nos comenta otra televidente, letra femenina. Los del FAQ contratan expertos de la nada. Por eso gastan tanto besitos. Quise poner de la NASA. Ah, ahí está. Dicen en otro mensaje por acá. Me preguntan cuánto tienen que tomar de limón en ayuna. O sea, sector natural. Si es el jugo de un limón o de medio de limón. Hay que decir que a vos te sale, vos ya traes de la cuna. Lo ideal es tomar el jugo de un limón siempre recién exprimido. No exprimirlo el día anterior, sino que se levantan y en ayunas exprimen el jugo de un limón. Se lo toman y después se esperan mínimo media hora para tomar mate, desayunar o lo que sea. Tienen que separar media hora. Ahora, si el limón está a 300 pesos de kilo, como está en algunas épocas del año, bueno, se admite que tomen medio como mantenimiento. Ah, y si quieren ser más todavía seco como vos, dos limones. ¿Vos te has llegado a tomar dos limones o más? No sé. El único limón. No inventes. Vamos a hacer una aclaración, porque ahora estuvimos viendo en la pausa, que el tema del cuadro es un cuadro de la calle Pou. De que usted dice que valió 110 mil pesos. Y dice el mandatario. Sí, el mandatario es él. El tema es que hay uno que se gastó por presidencia y otro en el Ministerio del Interior con una cifra bastante similar. 109 mil pesos. 109 mil pesos del mandatario. ¿Por qué la reñaga mandó un cuadro de la calle Pou, una foto de la calle Pou? Bueno, está aquí, que le voy a averiguar para mañana esto. Vamos a preguntarle. ¿Que es Kim Jong-un la calle Pou ahora? ¿Viste? No hay el Supremo que está en todo lado de la foto. Dice que Cabildo tiene tres senadores y nueve diputados. Muchas gracias por la aclaración. Buen día, disculpe que le moleste. Quería preguntarle a la Intendente si está abierta para empadronar moto. Muchas gracias. ¿Están trabajando allá? Sí, sí, sí. Tienen que sacar números, ¿no? Sí, sí. A través de la página web. Bueno, y buen día muchachos. Pregunto, dice, cuando fue Intendente Germán, ¿cómo hizo? Bueno, ahí está, cada uno. Por eso perdió la elección. Si no habrá hecho bien las cosas, cada cinco años el pueblo elige y vota, ¿o no? Yo sigo con la misma pregunta. ¿Cuántas personas, y que sirva también de autocrítica, no? Usted que está del otro lado. Si usted, el día que va a votar, a poner su voto en la urna, piensa en el proyecto de gobierno que tiene cada candidato. Sí, claro, seguro. Acá, por eso el pueblo es soberano y el pueblo elige. Y vas a un cuarto secreto y votás. ¿Cuántas personas que votaron? ¿23 de octubre fue la elección? ¿23? Sí. ¿23, no? Sí, sí, 27. Bueno, ¿cuántas personas votaron, ya la memoria me falla a esta altura, en octubre fueron a las urnas convencidos de que, no sé, iba a ganar el Frente Amplio? Y dijeron, bueno, yo voy a votar el Frente Amplio porque me leí el programa de gobierno y estoy convencido de las propuestas que tenía el Frente Amplio. O aquellos que fueron y votaron por la calle POU porque leyeron el programa de gobierno del Partido Nacional y eligieron a la calle POU. ¿Cuántos? Barotaje fue en noviembre. Sí, Barotaje fue en noviembre. ¿26? ¿26? ¿27? Bueno. No, pero no eran habilitados, era la fecha. ¿Qué día de octubre fue? Bueno, dice... Se dio buscar otra cosa. Sí. Canal 12 entrevistó al Intendente Nubo por el asunto acá. Recordando que lo mismo hizo acá con Coutinho en la gestión Mujica. Claro, cuando estaba Mujica también le cortaron a Coutinho. Bueno, yo lo he escuchado a Lardoni decir esta película, ya la vi, ¿no? Sí, bueno, Lardoni que está saliendo otra vez, ¿no? Salió un comunicado del directorio de ANCAP. En realidad, salió un comunicado a ANCAP. No, está firmado, está en la página web de ANCAP. De todas formas, ayer la diaria publicaba que el vicepresidente dijo... Por el directorio nunca pasó esto. Como que sí. Poncio Pilato, ¿no? Se le abrió las manos, dijo... Acá nunca se discutió este tema. Aparentemente hay una resolución. Esa resolución está vigente. Y ANCAP lo que hizo fue aplicar la resolución tal cual. Claro, que negoció con todo, está... Todo el mundo lo pudo ver. En el comunicado, exactamente, dicen que intentaron comunicarse en reiteradas ocasiones con la Intendencia de Salto solicitando que salden los adeudos que tienen. De hallar la resolución. No tuvieron éxito. Y por ese motivo, cuando se presentó una contrapropuesta de la Intendencia, dijeron no. Cuando ustedes tengan una deuda, ni siquiera la refinancien, no pueden. Y otra hicieron, por eso le dieron a otra, hicieron todos los... Otra sí, en el caso de Florida, creo que fue la Intendencia que comenzó a pagar. Un acaso el clientelismo y otra la corrupción. Y el choleo del Estado, como han hecho muchas personas, y no importa el bando que sea. Fíjame que la corrupción no está a salvo nadie. Bueno, bien. Seguimos, seguimos. Hola, buen día, Vector Lugo. ¿Le podrías preguntar a Julio Gómez cuándo van a cambiar el foco de luz en Silvestre Blanco a la altura del 26? Lleva más de tres meses que no anda. Hablate con la persona indicada. Ahora, ahora te vamos a arreglar. Ya le mando a Julio y quedate en el correr de este mes, vamos. Queda poquito de este mes, bueno. ¿Está bien o no estuve bien? Sí, sí, está bien. O sea, hasta el martes. El martes ya es primero, ¿no? Seguro. O el miércoles, bueno. Bueno, recién estuve por el Parque Solano, te cuento. Bueno. Están allá, varias cuadrillas trabajando, varias cuadrillas trabajando en la colocación de todos los caños para el tejido. Got Talent, apretáme la Got Talent que tenemos nosotros ahí. Bueno, cantá. A ver. No sé, inició el trabajo de limpieza del rosito, así de la cañada. Rompieron el puente. Bueno. Rompieron un puente que tiene más de 100. ¿Cuántos años tiene ahí? No, no sé. Mirá, ya. Felició. Ya. ¿Qué tal? A los sentidos que tienen tantas dificultades. ¿Qué te mola? Al momento de pronunciar palabras. ¿Qué es el inglés que yo quiero? ¿Qué es el inglés? Me gusta mucho el tema del piano ficticio ese, ¿no? Bueno, acá también tenemos. Imaginario. Tenemos. Aparte el hombre anda con unos palos como que fuera a pegarle al gong y tiene un platillo. Sí. Bueno, escuchame una cosa. Está. Gracias, viejito. Sigue cantando. Bueno, rompieron el puentecito. ¿Qué pasó? Es una reliquia. Bueno, me imagino que eso se va a reparar. Seguramente, bueno, en los próximos días se va a conocer. ¿Qué pasó? ¿Cómo se va a continuar trabajando? Estaba Isidro Solari por allí, por el parque, haciendo un relevamiento. Lloraba, Isidro. Se está trabajando, ¿no? Se procedió la limpieza de casi toda allá en la cañada. Se puede ver que el agua ahora fluye, corre, como corresponde. Pero todavía queda, ¿no? Queda mucho trabajo. La fecha que dio Novoa fue octubre. Sí. En octubre tiene que estar terminado todo en el parque. Pero Julio que está trabajando Novoa es... Bueno, Novoa es el intendente. Sí. Novoa dio orden de que en octubre tiene que estar pronto el parque. Sí o sí. ¿Y cómo van a darle al puente ese que tiraron? No, me imagino que habrá que llamar a... ¿A quién? ¿Algún artista? ¿Al paisajista italiano que trajeron la otra vez? No, no, me imagino. Un artista plástico o algo que trabaje, ¿no? ¿Qué pasó? ¿Le metieron la bulldozer? No sé si eso es... No sé qué material es. No es madera, ¿no? No. Eso es... Eso es material, concreto. Eso es material. Eso es hecho de... Es como si agarrara una obra de 10 de ahora y le pasara a la planadora. Bueno, me imagino que no habrá sido a propósito. La plataforma aparentemente se dio porque, claro, pasa por el tema del agua, por el tema de que las máquinas tienen que entrar sí o sí para hacer la limpieza. Incluso ahora se está reparando también todo el tema de la zona de acceso, al arroyito, al laguito por allí. Porque, claro, las máquinas van pasando y van dejando las huellas, más ahora con este tiempo, pero las obras al menos no han parado. ¿Y la canchita de los náufragos que teníamos ahí, vuelve o no? La canchita, están haciendo el tejido en esa zona. Están poniendo ahí. Ah, bien. Bien, está bien. La canchita fundamental porque ahí varios... Ahí salió el Chueco Perdomo. Sí. Terrible jugador de fútbol. Le pegaba fuerte el Chueco, ¿no? Llegó Álvaro de los Santos. Ahí, mirá que ahí se jugaba el fútbol antes y muy buenos jugolistas salieron de esa zona. ¿Tenemos diario? ¿Qué tenés? No, tenemos que hacer una nueva pausa. Antes le digo que hay conflicto entre la Oficina del Servicio Civil y el Codicen. Paro. Hay problemas. Paro. Hay problemas porque salieron a decir de la Oficina del Servicio Civil que iban a investigar porque habían cerca de 2.000 maestros en primaria que hacían años que no iban a trabajar. ¿Qué pasó? ¡Gŋoqui! ¿Cuándo fue el 29? ¿Cómo que hacían? La nona. ¡Gŋoqui! Entonces, a revisar cada uno de los casos que pasa con esta persona, por qué no está yendo a trabajar, bueno, desde el Codicen, la NEP en este caso, dijeron, no es tan así. ¡Ah, huelga! No traten de pintar cosas que no son. ¡Huelga! Así que... ¡Prepárate! Esto se puede complicar. Y a la vuelta, les voy a adelantar algunos detalles, algunas informaciones que estuvimos buscando y que seguramente los compañeros van a continuar trabajando en esto. ¡Explicame también! Respecto al funcionamiento de las unidades básicas asistenciales en los barrios de nuestra ciudad. Una de las cosas. Después vamos a explicar también, explícame, a ver qué son, qué autorizaron los eventos. Y todo el mundo anda acá a ver... Nadie sabe nada. Nadie sabe el protocolo y qué es... La calle Pau firmó y dijo, vamos a habilitar los eventos de vuelta, los espectáculos públicos. Sí, los espectáculos públicos. Nadie sabe nada. Porque todo el mundo acá está preguntando a ver qué trata, cómo es... Bueno, un premio de las intendencias. ¿Qué espectáculos públicos, un premio de 15, un casamiento... Se supone que las intendencias van a tener la potestad de regular en base a una especie de protocolo que va a emitir el Ministerio de Salud Pública. No se sabe nada del protocolo todavía, no saben nada tampoco... Dentro de los espectáculos públicos están los casamientos, los cumpleaños, que hay mucha gente... Y no, eso no es un espectáculo público. ¿Cómo? Si fuera un espectáculo público, pero si vas a hacer un casamiento, entra cualquiera para que sea público. Si no, pago una entrada y entro. Eso sí es un espectáculo público. Ah, bueno, casamiento, cumpleaños, no. Casamiento, no. Mariolo, está, lo tuyo no sale. Así que me preguntaban, lo de él no, ¿qué sale, teatro? Bueno, es lo que no se sabe. ¿Baile? No. Es un espectáculo público. Pago la entrada y entro. Todavía no se sabe. Ah, bueno, está bien. Mándala tanto. Dale, ya viene. Mándala T. Mándala T. Still doesn't matter to you. I'm finding out the hardware, but what can that be? La Intendencia de Salto reabrió sus puertas al público en el horario de 9 a 15 horas. La atención se realiza siguiendo el protocolo y las medidas sanitarias requeridas para evitar la propagación del virus. En las oficinas se debe mantener una distancia mínima de un metro y medio entre personas y evitar aglomeraciones. Los usuarios deben usar tapabocas y el ingreso es supervisado por funcionarios para que esos requerimientos se cumplan. La clínica municipal y la dirección de tránsito comenzaron a expedir el carnet de salud y los permisos de conducir y progresivamente se habilitará la expedición de otros documentos. Los usuarios pueden agendar trámites a través de la página web www.salto.gub.un Sección Servicios en Línea o comunicarse con la Intendencia por el teléfono 473-29898. GenNacol, primer matriz de colágeno con la exclusiva tecnología Aminolog Secuencial. GenNacol aporta al organismo la cantidad y concentración necesaria en aminoácidos para producir los cinco tipos de colágeno estructural que nuestro organismo regenera y necesita diario. GenNacol, 10 veces más rápido en su acción. Fénix, pensando en la familia. En este momento te presentamos nuestra línea más conveniente. Salto Grande, chorizo parrillero, 4 unidades a 89 pesos. Morcilla zarada, 4 unidades a 79 pesos. Frankfurters, super largos, 8 unidades a 89 pesos. Pedilos en todos los comercios de tu barrio. Fénix, pensando en la familia con su línea Salto Grande, más conveniente. Barraca Daimán, en Brasil 1248, tiene para ti todos los materiales y el equipamiento necesario para construir, reparar, equipar y decorar tu hogar a través de un servicio innovador basado en una atención rápida y personalizada. Barraca Daimán, con estacionamiento propio e imperdibles ofertas de la semana. Aprovechalas. Caxon, te ofrece más. No te quedes afuera. Oftalmólogo gratis, aparato de rehabilitación gratis, camping en La Paloma gratis, asesoramiento judicial gratuito, becas de alojamiento en Montevideo gratis y más. Mucho más. Te esperamos en Uruguay 745, de 830 a 1815. Caxon. Puerto al Este. Red Pagos. La mejor y más rápida tensión. 19 de Abril y Gutiérrez Ruiz. Y ahora también, Casa de Cambio. Otoño-Invierno en Supersalto. Recibimos la temporada con grandes novedades. Inauguramos nueva producción de roticería y panadería. Nuevos productos. La mejor calidad y mejor servicio. Todo lo que necesitas está en Supersalto. Todos los mediodías, solicita tu almuerzo a domicilio sin costo a través de nuestras redes sociales o WhatsApp al 099-001-481. Supersalto. Se renueva siempre. Súperchalto, Diego. Bueno, estamos de regreso 11 de la mañana con 41 minutos. Habían llamado... Salía a dar una vuelta a manzana. Estoy, estoy, a poco estoy bajando. Ahí tiene, mirá. Voy a dar dos vueltas a manzana para después darme un par de platillos. Ahora que bajó la temperatura viene, pero al pelo. De montongo, eh. Del día de Supersalto. Que no cocines, Paulita. No cocines, que llevo yo la comida. Podés pedir y te llevan a domicilio sin costo. Mañana ya le adelanto. ¿Te gusta esta? Sí. Sí. Está señalando la pantalla. Mañana ya le adelanto. Mañana, ¿qué tenemos de sorteo de regalos? Mañana voy a ver si consigo algo de Invencible. Voy a ver si consigo algo. ¿No está, Jorge? De Invencible, de... De, ¿cómo es? La panadería, la Neutral. Sí. Todo que... Voy a traerlo, voy a poner... Yo voy a sumar otro regalo. Llega, le dice, ¡eh! Esos son esponsores nuevos. Yo le voy a sumar... ¿Qué va a tener? Le voy a sumar otro regalito. ¿Qué tenés? Un regalito que va a ser, por supuesto, un alivio para quien tiene mascotas, perros. Pero, por sobre todo, las cosas de alegría para las mascotas. A ver. Vamos a regalar una bolsa de ración de 22 kilos Natural Dog Premium. Mañana, cortesía de Nutrido. Mirá. ¿22 kilos? 22 kilos. ¿Cuánto come un perrito con 22 kilos? Sí, depende del tamaño del perro, ¿no? Si tiene un caninche, 22 kilos le dura... ¿No es un arrabajé? ¿5 tono igual para...? No, depende del tamaño del perro, la dosis que hay que dar. Un chihuahua. Un chihuahua le debe durar un año. Son así. Claro, qué sé yo. Si usted tiene un perro grande o dos perros grandes... ¡Cablito! 22 kilos le duran un mes. ¿Vos qué perro tenés? No tiene perro. No puede participar. Pero mañana, entonces, para quienes tienen perros, vamos a estar regalando una bolsa de 22 kilos de Natural Dog, que es una ración uruguaya premium y que tiene la mejor relación precio-calidad. No hay otra que se compare en cuanto a economía y, por supuesto, calidad. Mañana con los muchachos de Nutridor, vamos a estar regalando una y después venimos con varias promociones más durante la semana que viene. Lo peor corrupción fue haber improvisado gente sin capacidad, resultados, droga, muertos, jóvenes en cárcel, gente en situación de calle, deuda, pésimas inversiones, quedaron cerrados por cerrar y los juicios que se vienen, ¿no? La gente manda, nosotros... Hay varias opiniones. Antes que nada, les decía que la semana pasada recibíamos una comunicación telefónica de algunos vecinos de barrio Williams, de barrio... El UBA. Williams, no. De barrio Caballero Viejo, Caballero Nuevo, la zona de Calafí, barrio... ¿Qué más hay por allí? ¿Villazara? Sí. Por allí, para aquella zona. Bueno. Que estaban preocupados porque la UBA SAIS continúa cerrada, que está en el complejo Calafí 2. Bueno, resulta ser que no es la única que sigue cerrada, sino que la de barrio Artigas también, la de barrio Williams, la UBA número 2, UBA de barrio La Tablada, y solamente hay atención telefónica de 8 a 12 en la UBA 1, allá de barrio Santo Nuevo, y en la 7 de 8 a 18. Bueno, ¿quién se tiene que poner las pilas ahí? ¿A quién hay quien llamar? Por lo que tenemos entendido, y por eso le pasamos también a Marcelo Oriba, que está trabajando en el tema, tenemos entendido que había una directiva de ACE que había dicho reabrimos las policlínicas cuanto antes porque la atención no puede detenerse. Asumieron nuevas autoridades de la RAP, la Red de Atención Primaria aquí en Salto, y revieron esa medida y dijeron no, por ahora no, nos mantenemos así. El problema es que no hay atención suficiente, parece ser que los médicos no están yendo cuando corresponde que tengan que ir a cumplir con sus horarios, al igual que lo que hablábamos de los maestros, bueno, hablemos también de los médicos, parece que no están cumpliendo con los horarios como corresponde. Entonces, hay, la UBA 7, yo lo vi, soy testigo, cantidad de gente afuera haciendo fila para levantar medicamentos dos veces por semana, ahora vienen las bajas temperaturas, hay días de lluvia y la gente tiene que estar afuera, por lo tanto, me parece que es momento de que, bueno, el doctor Federico Ernst, que es quien asumió hace pocos días la Red de Atención Primaria, la dirección de las respuestas, ¿no? Y diga, bueno, qué es lo que pretendemos hacer a partir de ahora, ya que hace pocos días está en el cargo y me imagino... Es ese lorro, yo digo, abra la UBA, ya la gente lo está necesitando... Está bien, pero queremos saber, por supuesto, de primera mano y del propio director... Vos no tengas miedo acá, que yo te respaldo, vos decís las cosas normales que contaba acá... Estaría bueno, porque además, como es algo público, que se dijera cuáles son los médicos que tendrían que ir y no están yendo. Porque la gente lo necesita, el pueblo necesita, ¿verdad? Y vamos al pueblo. ¿Cuándo va a quedar el arreglo de las calles y cunetas en Salto Nuevo, Sur Oeste? ¿Qué? Pero no metieron y no llegaron nunca por acá. ¿Estaba programado esto? ¿Elvio Machado te dijo algo? ¿Por el puneta en Salto Nuevo, Sur Oeste? No. ¿Eh? No, no. Y bueno, está, ahora con esto de Ancao, que no hay nada, va a ser medio complicado, pero conseguimos tapabocas, premio directo, nunca gano nada, dice. Bueno, premio directo, piden, todavía. No entiendo, nunca escuché que dijeras un masculino, ¿qué pasa si soy femenina? No puedo opinar. No, esto es una broma porque Juan José Díaz, quien conducía el programa conmigo antes de Víctor Hugo, siempre bromeaba con Héctor, ¿no? Leía los mensajes y decía letra masculina o letra femenina, pero no, nada que ver con una cuestión de género, ni mucho menos. Todos tienen derecho a opinar, y es más, recibimos y leemos, si nos da el tiempo todo. No, un saludo grande a José, que estaba, siempre mira, también que estaba medio enfermito ahí, con las nanas, con las nanas de él, pero, pero, ¿eh? No, no dije eso. Hola, en Benén pasa lo mismo, un médico atiende por Asi Canes, una, al mismo tiempo, ¿ganan dos sueldos? Preguntan acá. A ver, si están contratados por el centro médico por un lado y por Asi por el otro, sí. Bueno, pero si... Cada mutualista tiene que pagarle su salario. Buen día. Almo, lo de la moto, ¿sabemos? ¿Están empadronando? Sí, sí, sí. Vayan tranquilos, lleven la moto. Las oficinas de la inteligencia están trabajando, sí, señor. Perfecto. Tienen que hacer fila afuera también, ¿no? Eh, anotame, Rodrigo, dice, tengo cuatro perros, me llamo Celeste. Bueno, pero es mañana. Mañana, porque ya están andando acá. Mañana, como todos los viernes. Cuatro perros tiene. Cuatro perros, sí. Uh, generalmente tiene mucho más. Bueno, este... Están mandando varios mensajes por acá. Víctor Hugo, que no se vale mucho después que pase la pandemia, que el país se empiece a andar. Ahí le van a empezar a cobrar a este gobierno, nada es gratis. Pasó con Sanguinetti, con la calle y Jorge Valle. Porque ahora va a pasar con Luis, la gente votó el frente porque estaba cansado de los partidos tradicionales, pero son todos iguales, nada cambia, dicen en otro mensaje. Y no, no, va a tener que hacer las cosas bien. Ayer salió la ministra diciendo que ya habían expuesto bono a la venta, ¿no? Sí. O sea, a un buen precio. Ojo que, está bien, la ministra por una cuestión política habló de que esto demostraba el buen accionar de Uruguay ante la pandemia, ¿no? Ante la situación de emergencia. Pero también habla de que Uruguay tiene un historial crediticio favorable, bueno, en la comunidad internacional para que este tipo de bonos se puedan vender y colocar en un... A 2040, creo que es el que está más atrasado. Escuchame una cosa, Pedro. Yo no entiendo, ayer la profe me decía, porque yo soy profesora y entiendo, vos tenés que hacer clase de español, me decía. Le digo, no, profe, escúchame, escúchame en la radio que ahí pasó música, hablo poquito. Pero yo pregunto cómo preguntaría el pueblo, la gente. Entonces la profesora me miraba y no entendía mucho. Porque ella decía que, no, el señor que está al lado es un tipo. Le digo, no, loco es preparado. El de la cuna, él salió zurdito de la cuna, pero preparado en todo lo que tenía. Yo lo que no entiendo es lo siguiente. Valle dejó el país con 10.000 millones de deuda. 10.000 millones de dólares. El Frente le dejó con 80.000 millones de deuda. Ahora nosotros ya empezamos a generar más deuda a partir de eso, bueno, no. Sí, por supuesto. Al que ve, ¿cuánto lo agarraron ahora? Todo se convierte en deuda. A ver, le pasó, bajémoslo a nivel departamental. Acá la Intendencia de Salto asume con un déficit, con cierta deuda. Sí, 700 millones de pesos. Después se aprovecha, se aprovecha, se aprueba la línea de crédito de 1.000 millones de pesos. 1.000 millones, pagaron los 700 millones y quedaron con 300 en caja. 1.000 millones, pero esos 1.000 millones van al debe, porque en realidad la Intendencia está pagando en cuotas anuales, pero es parte de la deuda que tiene. La deuda siempre se patea para adelante. Bueno, por ejemplo, ahora yo te digo, Germán quedó con 700 millones, pidieron 1.000, quedaron con 300 en caja. No te olvides que el 30 de junio, o sea, la semana que viene, se presenta la rendición de cuentas 2019 a la Junta de Departamental. Bueno, ¿y ahí qué parte? Y ahí vamos a saber, al cierre del año fiscal 2019, cuál es el déficit de la Intendencia de Salto. Cuando cierra ahora la semana que viene. Ahí está el balance, ingresos, egresos y lo que se dé. Y ahí se va a saber todo, porque ahí no puede ocultar información. Ahí va a salir la realidad de los números, va a salir los proveedores también, porque hoy hubo reunión, no tenemos etapa de diario, hubo reunión del Centro Comercial con la Intendencia porque... El tema de los proveedores no creo que esté incluido, porque además el tema de los proveedores es de este año. ¿Y cómo que es los proveedores? Si se generaron deudas con los proveedores, que son reclamos que se está dando bastante seguido, las deudas son de este año. Por lo tanto, eso va a figurar en la rendición de cuentas del año que viene, cuando se entregue el año que viene. ¿A los proveedores no salen los 40 millones de Centro Comercial? Los de estos primeros meses del año 2020, no. Pero hasta el 19 sí. Hasta el diciembre del 2019. ¿A todos los proveedores se veía? Ahí se va a conocer, no detallados los proveedores, pero sí cuántos se deben. Bueno, tenemos etapa. Tenemos etapa de diario, dale. Este espacio es una presentación de... Diario El Pueblo titula ANCAP versus Intendencia. En la tarde del pasado lunes estaba la comunicación del ente hacia la Intendencia de que le cerraban el surtidor. Ya está en imprenta el primer libro del profesor Pablo Márquez, Muelle Negro, con el doctor Ricardo Escaparoni Belsarena, Bronchiolitis. El corredor Pájaros Pintados se promociona frente a agencias de viajes internacionales. Clubes Rotarios entregaron viandas a Casa Diosesana. Diario Cambio para hoy en su portada. Señores, tempranito también en la siglo con Rodrigo Tejera. Está la información de cambios. Pueblo Belén, la policía buscaba carne y encontró una plantación de cannabis. Comerciantes preocupados por situación de la Intendencia. Se reunieron ayer. COVID-19 en nuevo fallecimiento. Y 17 nuevos casos en 33, ¿no? La situación de la Intendencia no da para más, lo dijo el Edil Bultran. Advertencia, cometer emergencia íntima, no realizar espectáculos públicos. Barrio Caballero, donde tenía otra, una incautación de armas y drogas. Ancai, Intendencia, no cumplió propuesta de pago. No hay combustible. Una plaga de langosta invade la región. Estaba cerca el salto de esto. Referí, el fútbol del interior le pide a la FIFA una ayuda de 700.000 dólares. Lecturas recomendadas para entibiar el invierno. El gobierno logró histórica emisión de deuda y lo atribuye al manejo del virus. Puerto a la vista. Diario El País para hoy, señores, en su portada. Porquería reivindica que el 77% de los reclusos tienen condena. Coronavirus detectaron el 17 de nuevos casos en 33. Está complicado, 33. 33 es parte de Brasil. Sí, promete exonerar impuestos a los comercios. Ayer habló. Ursec, filtran datos e indagados y fiscalía avanza en material clave. Fue uno para adentro, ¿no? El mismo, el que destruyó los documentos. ¿El mismo? Una investigación paralela derivó en otro tema que lo vamos a hablar mañana. Cierra un colegio de depósito con 245 alumnos y alertan de 10 más en crisis. Presidencia habilita espectáculos públicos. Acá y es Pau que el COVID-19 no profundice el proteccionismo. Paga criticó superpoderes que la ley urgente consideración confiere a la dirección de inteligencia. Gobierno logra colocación de bonos en dólares y unidades indexadas por 1.500 millones de dólares. ANCAP explicó el corte de servicio e intendencia de Salto. Director del Hospital T33, el brote de COVID no ha resentido los servicios. Vázquez preguntó si la reñaga piensa renunciar o debe sacarlo el presidente. Este espacio fue una presentación de... Bostor, piensa en seguridad. Bostor, le da tranquilidad. Bostor. Sing, sing, sing. For the love you bring. Won't mean a thing. Unless you sing. En este otoño, Gomería Varela presenta Plan Recambio de Cubiertas. Para motos Nallaza de 18 a 1.600 pesos y de 14 a 17 a 1.400 pesos con cámara y colocada. Para autos Firestone 175-7013 a 10.600 pesos y 175-7014 a 11.600 pesos. Todas las tarjetas. Gomería Varela, Plan Recambio de Cubiertas al mejor precio en la ciudad. Horario de 7 a 19 horas, en Varela 835. Energimundo es un proyecto museístico interactivo sobre energías renovables. Para todo público, inclusivo, sustentable y dinámico. Tiene un desarrollo en espacios cubiertos y al aire libre. En él se usan diversas tecnologías para sus exhibiciones. Salto Grande decidió crear este proyecto con el objetivo de inspirar y educar sobre la importancia de las energías renovables. Un centro de referencia del conocimiento científico y tecnológico. Marca identificatoria en el norte del país. Energimundo. Acá vive el futuro. Otoño-invierno en Supersalto. Recibimos la temporada con grandes novedades. Inauguramos nueva producción de roticería y panadería. Nuevos productos. La mejor calidad y mejor servicio. Todo lo que necesitas está en Supersalto. Todos los mediodías solicita tu almuerzo a domicilio sin costo a través de nuestras redes sociales o WhatsApp al 099-001-481. Supersalto. Se renueva siempre. Casa Jaco te invita a renovar tu casa en este otoño. Mes de descuentos especiales en Juego de living, juego de patio, lavarropas, heladeras, freezer, equipo de audio, televisores, además, plancha, tostadora, licuadora, batidora. Ahora es el momento de cambiar. Casa Jaco. Blandengues, esquina Parque Solari. Todas las tarjetas y créditos. Música. 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 ¡Gracias! Estoy presente en todas las instancias de densidad de mi vida y este premio me otorga un gran honor de haber sido elegido para recibirlo. Bueno, felicito y espero que siempre esté presente en los otros momentos de mi vida. Hace mucho tiempo que no soy socio de Comaca, aproximadamente creo que 18 o 19 años. Muchas gracias a todos. Me gusta mucho estar acá, pero siempre estoy haciendo crédito acá. Yo tengo solo palabras de agradecimiento. Muchas gracias. Ser una de las beneficiadas con este premio de Comaca, donde los socios son muy santo y muy contentos. Siempre han solucionado los problemas míos cuando los necesito. Gracias Comaca y a seguir. Comaca, tu cooperativa amiga y solidaria. Barraca Daimán, en Brasil 1248, tiene para ti todos los materiales y el equipamiento necesario para construir, reparar, equipar y decorar tu hogar. A través de un servicio innovador, basado en una atención rápida y personalizada. Barraca Daimán, con estacionamiento propio e imperdibles ofertas de la semana. ¡Aprovechalas! La Intendencia de Salto reabrió sus puertas al público en el horario de 9 a 15 horas. La atención se realiza siguiendo el protocolo y las medidas sanitarias requeridas para evitar la propagación del virus. En las oficinas se debe mantener una distancia mínima de un metro y medio entre personas y evitar aglomeraciones. Los usuarios deben usar tapabocas y el ingreso es supervisado por funcionarios para que esos requerimientos se cumplan. La Clínica Municipal y la Dirección de Tránsito comenzaron a expedir el carnet de salud y los permisos de conducir. Y progresivamente se habilitará la expedición de otros documentos. Los usuarios pueden agendar trámites a través de la página web www.salto.gub.uy Sección Servicios en Línea O comunicarse con la Intendencia por el teléfono 473-29898 GenNacol GenNacol, primer matriz de colágeno con la exclusiva tecnología Aminolog Secuencial. GenNacol aporta al organismo la cantidad y concentración necesaria en aminoácidos para producir los 5 tipos de colágeno estructural que nuestro organismo regenera y necesita diario. GenNacol, 10 veces más rápido en su acción. GenNacol GenNacol GenNacol, 10 veces más rápido en su acción. 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 hace, no le paga un peso y se la consulta, es familiar además, y dice que el médico viene a buscar asalto, los materiales que le entregan y hace los domicilios en su propio vehículo, tampoco cobra el combustible aplauso para ese médico, pero acá no me puso el apellido, pero estaría bueno este tipo de cosas hay que destacar la otra persona dice que quiere que vaya al de ACE también, el de CAM por el CAM y el de ACE tiene que mandarle al de ACE y ACE tendría que brindar servicios que no está brindando mandamos saludos grandes a Belén también me están diciendo acá, dice si tomas el limón de noche es lo mismo, no no es lo mismo, no es lo mismo que te crees que sale inundando esta simpatía, en el momento antes de que nos vayamos rapidito, el limón solamente se convierte en un alcalino, el jugo del limón cuando se está en ayunas si usted lo toma de noche, o después de haber tomado agua, después de haber comido, después de haber tomado mate, se mantiene en su estado ácido cuando ingresa al organismo por lo tanto, es dañino, es nocivo lo que se busca es alcalinizar el cuerpo el organismo, y eso se logra con el consumo de limón en ayunas únicamente en ayunas y aquí sale el prototipo de la simpatía con el limón chao hasta mañana ¡Más allá! ¡Más allá! ¡Más allá! Gracias.